Buenos días amigos, la gestión de los partidos populistas se rodea de polémicas innecesarias y desde luego que así es. La gestión en los ayuntamientos gobernados por Podemos o sus marcas, como las de Marea Gallega, son principalmente Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, La Colonia o Santiago de Compostela. En estos nueve meses, al frente de los consistorios, varios han sido las polémicas innecesarias o desaires a las instituciones. Son desde luego otra marca de su gestión municipal. Ha habido desde que esa gente rompe en la escena política, haciendo aquello que decían, la posibilidad de hacer otra forma de hacer política, como digo, han atacado todo tipo de tradiciones y desde luego de legados históricos tan sumamente afianzados en la sociedad española y que forma parte de la idiosincrasia como tal del pueblo español. El polémico carnaval de los tiriteros de Madrid que era innecesario, la estrampótica cabalgata organizada por los reyes o equiparar las ayudas dadas a la Semana Santa con otras confesiones, como la musulmana o las fiestas chinas, han sido desde luego las medidas adoptadas por Carmena en Madrid. Esto, desde luego, pone en relieve cuál es la forma de querer romper con gran parte de la sociedad española, generando una brecha social, desde luego, sin precedentes. En Santiago de Compostela, su alcalde Martín de Noriega no acudió a la tradicional ofrenda del apóstol de Santiago, algo que desde luego representa no simplemente como patrón de España, sino como patrón de Galicia. Y ese señor debería entender que es el alcalde de todos y cada uno de los habitantes de Santiago de Compostela. En Cádiz, el Kichi, quiso prohibir el concurso de la Reina de Carnaval. Todo ello, desde luego, es perpéntico, pues me da la ligera impresión que lo que están intentando hacer es obviar el compromiso adquirido, el compromiso que ofertaron a sus electores diciendo que sí podían cambiar una realidad social. Y desde luego lo que han hecho ha sido contribuir, si aunque además, a generar una brecha social entre todos los españoles. Aparte de esto, también han generado un gran desaire a las instituciones del Estado. Bueno, retirada del busto del rey, el ejército... Esos han sido una serie de imágenes que hemos podido ver en los medios de comunicación y que desde luego ponían en relieve cómo la señora Ada Colau retiraba el busto del ayuntamiento de su majestad, el rey emérito. O cómo increpaba en ese salón de feria laboral en el que se celebraba la ciudad condal. Desde luego, esa señora imponiendo sus criterios, siendo contraria desde luego a todo lo que representan los militares, los militares de abusanza, de antigua usanza, como siempre los hemos concebido en España, no son de su agrado. Sí son de agrado de la señora Ada Colau aquellos militares que desde luego son acólitos a sus regímenes absolutistas como ha ocurrido en Venezuela. Como digo, todo esto lo que ha provocado ha sido un distanciamiento entre los ayuntamientos que han llegado con estas nuevas personas demagogas vendiendo un ideario político poco realizable y fragmentando aún, si cabe más, esta coordinación que se ha de sustanciar en el buen entendimiento entre las instituciones del Estado y entre la forma de hacer política. Otra cosa que desde luego también me parece escabrosa, por no decir que me parece humillante y una salida de tono y una tomadura de pelo para el pueblo español, es que el señor Pablo Iglesias diga que la libertad del señor Otegi es una buena noticia para los demócratas y que nadie debería ir a la cárcel por sus ideas. Ya denuncié en alguna que otra ocasión que este mensaje que lanzó el señor Iglesias en el Twitter lo único que hacía era buscar esto, la provocación, buscar el enfrentamiento, el encuentro y generar desde luego una fragmentación si aún cae más ya sumamente habida y consagrada en la sociedad española. Una persona que defiende con estos criterios a un pro-etarra, a una persona que intentaba reorganizar nuevamente el aparato ejecutor de ETA y que diga que personas por sus idearios políticos no deben ir a la cárcel y que hoy los demócratas estamos en un claro intento de avance democrático desde luego para mí me parece cuanto al menos vergonzoso, bochornoso y que desde luego esas declaraciones no tendrían que tener cabida, cabida en sede parlamentaria. Ese señor no tendría que estar en sede parlamentaria. Digo que no tendría que estar en sede parlamentaria porque la gente, la sociedad española no tendría que haber permitido votar a personas así. Yo pensé en un momento determinado que los españoles habían recuperado la sensatez, habían recuperado el dinamismo democrático y habían recuperado lo que es la congruencia y la coherencia. Pero es que ¿no se han dado cuenta que estos señores llevan ya nueve meses en determinados ayuntamientos y no hacen absolutamente nada? ¿Ustedes se han dado cuenta cuando yo estoy en Toledo y subo cada vez más fotografías de más mendigos que hay en la calle o en Madrid? En Toledo fruto de los pactos de los socialistas, en el gobierno de Castilla-La Mancha, el señor Page con los Podemita de turno, y en Madrid la señora Carmena que se fotografiaba estas navidades llevando al ayuntamiento a cenar a cantidad de indigentes, a estos indigentes y a cada vez a mayor número de personas les veo tirados a la calle. Por lo cual son promesas incumplidas. Son promesas que desde luego han vendido como ser los mesías, los verdaderos libertadores del pueblo oprimido, de aquella casta, y son peores que lo que ellos decían. Pues por ejemplo, la señora Manuela Carmena que prometía en su campaña electoral que ella se iba a bajar el sueldo, que tendría que haber una transparencia absoluta en cuanto a la atribución de determinados cargos de responsabilidad política, y esa señora, señora, perdón, ha mantenido el mismo sueldo que su antecesora en la botella. O por ejemplo, los casos del señor alcalde de Zaragoza en el que incluso pedía que se le pagonara los gastos para su higiene personal, como eran los putes de góminas. Bueno, en definitiva, yo creo que se ha instalado en España aquello que yo vengo a denominar vergüenza ajena. Yo siento pudor porque, ¿qué imagen estamos irradiando en Europa? Pero la gente cuando empiece a observar, a analizar políticamente estas cosas que ocurren, la gente debe de poner el rito en acción. Me parece vergonzoso lo que ha hecho, por ejemplo, recientemente el señor Pedro Sánchez pidiendo al señor Chipras, Grecia, un país rescatado, un país que vendía demagogia y que al final acató, tuvo que acatar los criterios marcados por la Unión Europea. No vamos a adentrarnos si son buenos o son malos, pero tuvo que acatar si quería formar parte de ese círculo de privilegiados miembros de la Unión Europea. Como digo, me parece cuanto al menos bochornoso que ese señor vaya a pedir que intermedie entre él y el señor Iglesias para formar un gobierno y ser el presidente del gobierno. Esto, desde luego, pone muy en relieve y nos dicen que, aparte de ser unos inectos políticos, nos dicen qué catadura política tienen. Estamos permitiendo absolutamente todo con total impunidad. Y aquí no dice nadie nada, y no pasa absolutamente nada. Tenemos un anterior miembro de jefe del ejército que se va con los de Podemos y que luego desenestra la labor del ejército. Tenemos a una comunidad catalana desafiante y cada vez provocando y haciendo lo que les vienen en ganas. Eso sí, para pedir dinero, los 700 millones de euros no les duelen en plenas en hacerlo. Tenemos a una oposición que está intentando controlar un gobierno en funciones que yo, desde luego, no lo veo mal, pero que, desde luego, se tendría que haber hecho con todos los presidentes de todas las comunidades autónomas donde la oposición era el Partido Popular y ellos estaban gestionando el Partido Socialista y no se ha llegado a efectuar ningún tipo de control. Ahora piden este control a la gobierno en funciones. Una serie de despropósitos, de vergüenza que hacen todavía, si ustedes me permiten, que este país sea un país de la pandereta, un país de Quijotes, un país donde, desde luego, nos miran con recelo, nos miran con estupefacción, con pavor. No damos crédito a lo que se ha ocurrido en España. Y no hay ninguna corriente política que intente poner frenos. Todos buscan sus propias poltronas, todos buscan sucumbir a sus propias realidades personales en el ámbito político, y aquí no pasa nada mientras tanto el pueblo español va a la red. Amigos, eso da para mucho, para muchísimos temas de conversación. El tiempo es lo que es, es un vídeo casero. Bueno, habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que esté en contra, pero siempre y cuando se haga desde el respeto, bienvenidas sean todas sus críticas. Amigos, les deseo a todos un feliz viernes de dolores y que sean muy felices.